Música Estamos acá en la playa de las Toninas con Marcelo Costa, guardavidas, pero aparte también un especialista de lo que es el salvamento y lo que es la prevención. Para charlar un poco acerca de esto que es tan importante en verano o en cualquier momento del año como es la prevención en la playa. Si tendríamos que darle algunas recomendaciones a la gente, ¿qué le podríamos decir? En cuanto a los cuidados que deben tener. Bueno, como primera medida, siempre tomar baños en zonas que estén habilitadas para tal fin que son las playas que tienen guardavidas, que tienen puestos de guardavidas, que son fácilmente ubicables al encontrar las banderitas que indigan el Código del Mar. Otra de las cuestiones importantes es siempre tratar de hacerlo delante de los puestos de guardavidas, nunca solos, tratando siempre de acompañar a los niños a no estar a más de dos metros de distancia, porque cualquier situación imprevista se puede dar en muy poco tiempo. Por eso siempre, aunque exista la presencia de guardavidas, es importante que los adultos estén acompañándolos. Otra de las cuestiones importantes a tener en cuenta es acercarse al profesional del rescate y preguntarles cuáles son las zonas más convenientes para tomar el baño, porque hay algunas, puede haber zonas en una playa que aunque esté cubierta por zona de guardavidas, que tengan pozos, canaletas o alguna corriente de retorno, que por lo general se señaliza, pero siempre es conveniente que la gente se acerque y consulte cuáles son esos lugares. También es importante tomar el baño dentro de los horarios que cumple el guardavidas. Tienen que saber que no en todas las playas los puestos de guardavidas están habilitados en el mismo horario, por eso siempre es conveniente acercarse al guardavidas, preguntarle los horarios, preguntarle las zonas de baño y demás detalles. Uno a veces escucha a la gente y dice, estaba ahí nomás y me empezó a chupar o me empezó a llevar. ¿Esto a qué se debe? Bueno, es lo que comúnmente llamamos las corrientes de retorno o mal llamados chupones, porque el chupón no te chupa, sino lo que hace es desplazarte mar adentro, que es una corriente, que como dice su nombre, es por donde retorna el agua que llega a la playa. Cuando el mar se encuentra con una zona donde tiene más profundidad, que puede ser por ejemplo un espacio en donde haya pozos o haya alguna rotura del banco, el agua cuando llega a la playa y quiere volver, el agua viene y cuando se quiere retirar, lo hace por esos lugares y en esos lugares es donde el agua corre con más facilidad, tiene más velocidad y es donde la gente después en pocos segundos se encuentra entre 50 y 70 metros mar adentro. Las recomendaciones para una situación de este tipo es simplemente dejarse llevar, tratar de mantenerse a flote, guardar sus energías para poder mantenerse a flote, no intentar salir por el mismo lugar que está siendo arrastrado, sino tratar de buscar salir hacia los costados, buscando la zona donde el banco de arena está firme, no está roto. Levantar una mano, dar aviso a alguien que está afuera, para que de esa manera los rescatistas podamos ir y realizar nuestra tarea y de esa manera la gente seguir disfrutando de lo que es su día de playa. Hoy, por ejemplo, lo que vemos es que el mar está bastante retirado, que hay como una pequeña canaleta acá adelante, ¿esto es propio del partido de la costa o es distinto? O sea, ¿con qué mar o con qué tipo de playa se encuentran los turistas que vienen acá? Bueno, es precisamente este tipo de mar el que nosotros tenemos, que en algunas otras zonas de nuestro frente costero se da, pero no en todas, nosotros tenemos para que la gente entienda fácilmente una plataforma que es como si fuese una capa, una chapa acanalada, que está puesta en forma transversal, que se va a encontrar con una canaleta, un lomo, que nosotros le decimos el banco, otra canaleta y así. El movimiento de las mareas hace que esas canaletas tengan más o menos agua, por eso hoy la primer canaleta la gente la va a poder cruzar caminando, se va a encontrar con un primer banco, que quizás hasta ahí el agua no le moje los pies, y luego una siguiente canaleta y así, ¿sí? Mar adentro. Lo importante es poder identificar en estas situaciones que tenemos hoy, por ejemplo, que hay una gran bajante, cuáles son los lugares de esa canaleta donde está más poseado, porque no es que es todo parejo, sino que uno en esta oportunidad puede ir viendo, de hecho nosotros los guardavidas aprovechamos estas situaciones para ver dónde la canaleta tiene pozos, está roto el banco y demás accidentes, que son los que después generan las situaciones que la gente no quiere vivir.